La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tu papá en esa época era en la época de Primo de Rivera, no era todavía ni la República ni la Guerra Civil Y él pertenecía a este movimiento, ¿y tú te acuerdas un poco en qué contexto se exilian la primera vez a Francia? ¿Él había escrito ahí? Es que prohibieron el catalán Sí Claro, el... El Primo de Rivera El Primo de Rivera Entonces, claro, nos tuvimos que ir a Francia Porque tu papá era catalanista, era nacionalista independentista, ¿no? Sí Así que... Y entonces... Mi mamá tenía una hermana que vivía cerca de París Y entonces nos fuimos para allá ¿Cómo vivían en el día a día? ¿Cómo hacía la yaya para el día a día? Ah, claro, seguro, seguro debía ser tortillas de papas No sé cómo se las arregló ¿El dibujo existencia es? ¿De existencia? El dibujo da existencia Todo lo dibujado es ¡Qué bonito! ¡Gracias! Bueno, la Unidad Popular Era una cosa más pública ¿No? Y nos pertenecía a todos Como nos pertenecía a todos Entonces estábamos más al libro Hacíamos cosas para todos En ese contexto Tú hiciste estos grandes telares Que tú dices que son muy, muy, muy altos Y que fueron hechos como un patchwork Que tú cosiste con lana, hilo Y esos, luego, cuando vino el golpe Se los robaron Desaparecieron toda esa obra No, ya no Ya no me acuerdo ¿Ya no te acuerdas? No Él, porque los habían robado Y el almijo O me dijo que estaban durmiendo encima de ella Las recuperó Sí Sí Y las restauró Sí Porque estaban en muy mal estado Sí Pero él encontró tres de cuatro Ya Hay uno que todavía está perdido Está perdido ¿Y cómo fue tú? ¿Cómo sientes que viviste tú en el periodo de la dictadura como artista? Siendo que tú ya habías vivido un primer exilio Dos exilios Y acá tú te atreves a Y una guerra Y una, claro, y una guerra Y aquí tú te atreves, sin embargo A, de puño y letra A firmar un afiche Y a firmarlo Roser Brough Sí Digamos, no te estás escondiendo detrás del anonimato No O de un nombre de chapa No ¿No le tenías miedo? No Porque era un grupo muy largo Ves que aquí dice Está escrito Sí Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo Sebastián Acevedo Entonces yo Era uno más Eras uno más ¿Tú hiciste más de un afiche o este es el único que tú pintaste? De este estilo, digamos, afiche panfletario político, digamos, de reivindicación Sí No me acuerdo ¿No te acordaste, hermano? No Ahí Ahí está Tres enormes E impactantes Lienzos de tela Tipo pacho Que cubrían prácticamente Toda la pared Intrigado me acerqué a ver de quién eran Y vi que eran de Roser Brough Yo a ella la conocía por sus pinturas Por sus grabados Pero nunca había visto una obra de ella así De repente se acercó a Malaria Contándome De no sé con quién se había topado Pero enmudeció Cuando vio los pachos Ella Tampoco los había visto Nunca ¿Cuántos saben que ella hizo la unidad popular para este edificio Esos pachos que vimos en el museo? ¿Cuántos saben que esos pachos desaparecieron tras el golpe? Junto con muchas otras obras hechas para este edificio ¿Cuántos saben que esa obra reapareció misteriosamente 40 años después pero de forma incompleta? Sí De cuatro partes solo aparecieron tres ¿Dónde está la cuarta parte del pacho de mi abuela? ¿Qué en particular hay en ese relato que se aleja radicalmente de los libros del estudio oficial Y se acerca de alguna manera al relato del sobreviviente de la guerra civil o del veterano de guerra? La voz del testigo La voz de ese testigo que estuvo en el lugar de los hechos El cuerpo que contiene esa voz Ese cuerpo se acerca a un momento cero de la realidad Un momento, desde luego, que es imposible alcanzar Porque la realidad, con el tiempo presente Es algo que siempre está en fuga Algo a lo que solo se puede acceder a través de un intermediario El biodrama Es un término acuñado por la directora argentina Vivi Tecas Hace más de una década Se basa en el trabajo con las biografías como principal material de construcción escénica Algo que podría compararse con el trabajo testimonial que en Chile se hizo desde los 60 y con fuerza en los 80 y los 90 Sin embargo, lo distinto del biodrama Es que se trabaja con biografías de personas vivas Y casi siempre teniéndolos como principales protagonistas de la puesta en escena La necesidad de esta puesta en escena Y de esta relevancia de esta puesta en escena Se relaciona con el retorno de lo real Yo me acuerdo la primera vez que Amalá me habló de este proyecto Y estábamos en el estreno de su documental Exilis en el Museo de la Memoria Y Amalá se acercó y me dijo Panchito, ¿te gustó el documental? Y yo le dije, sí, me gustó mucho Qué bonito toda la vida de estos inmigrantes catalanes Y ahí me dice Hagamos una obra sobre mi abuela Sobre Roser Yo lo vengo pensando hace muchos años Y creo que juntos tenemos que hacer una obra sobre mi abuela Y yo encontré que era un tremendo desafío Porque Roser Brú es una tremenda mujer Que encierra muchas historias dentro de su vida O sea, tiene más de 90 años Y con el tiempo Primero hicimos una investigación teórica Que desembocó en un libro Y después la puesta en escena Y con el tiempo yo me fui dando cuenta que sí Que realmente era un tremendo desafío Todo el proceso de investigación sobre la vida y obra de una persona Pero al mismo tiempo se fue convirtiendo como en un honor Y un deber Pero han de saber Pero los vasos y los comunistas creuen cap a Francia Para los Pirineus Yo me di cuenta que mi relación con mi abuela Podía cristalizarse muy bien A través de una historia De una obra de teatro Pero no de la misma manera que todo el mundo ya la conoce A través de los libros Sino que yo sabía que yo podía entregar otra historia de mi abuela Que en el fondo es la historia de una nieta con su abuela Y cómo a través de esa relación familiar muy cercana que yo tengo con ella Podía ser capaz de hilar una historia que tuviera que ver con la historia del arte Que tuviera que ver con su obra Y que tuviera que ver también con el rol que ella tuvo también en la historia universal No solamente el rol que tuvo ella y su familia en la historia de España Durante la guerra civil española Sino que también el rol que tuvo ella en la construcción de la historia reciente de Chile Fue una escritura bastante colectiva pero al mismo tiempo simbiótica Y que sirvió un poco estas dos mentes, estos dos mundos De Amalá y Mía Que pudieron confluir en que no todo fuera desde la perspectiva subjetiva Ni desde la perspectiva histórica Sino que pudieran congeniar ambos mundos En una sola dramaturgia A mí me encontré interesante en la obra De poder pasar O sea, el doble relato que tiene la obra Porque la obra tiene dos relatos Uno que es el principal Que es descubrir este elemento perdido Pero por otro lado también Está la relación de sus relatores Los relatores tienen ellos Tienen ellos también un relato entre ellos Algo ocurre entre ellos En esta búsqueda que los une También hay relaciones personales Entonces ese doble relato Siendo uno más protagonista que el otro Me parece interesante y me gusta mucho En cuanto a la construcción de la obra Entonces eso fue ese punto de unión Nos hizo que trabajáramos con mucho entusiasmo Y que la obra tenga lo que yo creo que tiene Que es una gran fuerza Gracias, gracias Y aquí me ves A mal traer por el campo de concentración en Francia Pero... Joder, madre mía Otra vez la misma música Si pareciese que no hubiese otro disco A bordo del barco Bueno, por lo menos tú Si que estabas que baila tango ¿Verdad? No, yo bailo sardana Pero... Y es el baile del momento Todas las chicas papas como tú Saben bailar tango A que yo te puedo enseñar A que te puedo enseñar Si el largo que puedo enseñarte esta noche Es a bailar tango Mira, no es tan difícil Solo tienes que seguir No es como una Yo retrocedo Tú avanzas Tú retrocedes Yo avanzo Solo tienes que mirarte Y dejarte llevar A ver me caso en todo El hombre es el que manda ¡Eh, que soy yo! No cometas el error de mi vida Y es mirarse hacia el vuelo Mírame Digo Y viene Relador Y retrocedes Y otro más Abre una cena Y va ¡Ole! Y viene ¡Guapa! ¡Ole otro más! Y viene otro Vecina Más segura Más largo ¡Ah! Que soy sabía en bailar Me estaba diciendo ¡Era una cosa! Pero mira Y más largo Eso Digo Mi abuela Empezó a perder la memoria Y poco a poco Yo iba viendo Cómo ella iba olvidando Ciertas anécdotas De su vida Y yo sentía Que yo era Como un Pepe Grillo Yo era Un poco como Esa figura Que estaba constantemente Intentando recordar Con ella O ayudándola A recordar Los propios relatos De su infancia De su trayectoria De su recorrido Y me daba cuenta Que había momentos De gran lucidez Y momentos De gran olvido Y ahí fue cuando Se hizo necesaria Y se hizo urgente La tarea De recabar Esta memoria Tan frágil Y tan olvidadiza Antes de que fuera Demasiado tarde Y que no pudiésemos Contar más Con su relato En primera persona Y así fue como Inicié Junto a mi partner Panchito Paco López Esta investigación Que duró mucho tiempo Primero Desde mi perspectiva Personal Yo me demoré Muchos años En idear este proyecto Y en madurarlo Incluso habíamos postulado Una primera vez A un fondo público Que no habíamos ganado Por lo tanto Este proyecto Decantó Durante muchísimos años Hasta que logramos Empezar a generar Esta investigación Antes de que su memoria Terminara por perderse Definitivamente El teatro Tiene Una utilidad Muy importante Que es la que tiene Todas las artes Pero el teatro La tiene quizás De manera Muy Muy Directa Que es Reconocernos A nosotros mismos Los seres humanos Tenemos la facultad De De poder Vernos A nosotros mismos A través De imágenes Nuestras Que nosotros mismos Proyectamos Nosotros Los artistas Proyectamos imágenes Hacia afuera En este caso En el teatro En la escena Y al observar Esas imágenes Que nosotros mismos Proyectamos Podemos pensar En nosotros En nuestra historia Y en nuestra sociedad Creo que ese es El rol fundamental De todas las artes Y el teatro De manera muy directa Porque el espectador Ve ante sus ojos El mundo En que vive Su propia persona Inserto También dentro De una sociedad Por lo tanto Encuentro que el teatro Es de primera necesidad Es importante No me parece Que sea Un artículo Que si existe Bien Pero si no existe No importa O que siempre Hay otras prioridades Y la última prioridad Es lo artístico Como si fuera Sencillamente Solo un pasatiempo Solo un agrado O un adorno Y en realidad Es constitutivo Fundamental Del ser humano Solamente Los seres humanos Dentro del mundo animal Somos capaces De hacer eso De proyectar imágenes Y vernos a nosotros mismos A través de las imágenes Que proyectamos Por lo tanto Es una actividad Indispensable Y si esta actividad No existe De alguna manera Dejamos de ser Más humanos Se pierde humanidad Profesor ¿Por qué se pierden Las memorias? Básicamente Porque no las recordamos Eso también Lo podemos Extracolar A los fenómenos sociales Si algo a nivel social No se recuerda También se tiende A olvidar Pero Las memorias Pueden recuperarse Muchas veces Basta con una clave Para acceder A una memoria Que estaba olvidada ¿Hay que tener entonces Un deber de memoria Para no olvidarla? Al menos Esa es mi opinión Mire La sociedad Tiene un deber Ético Con las memorias Es más La sociedad Tiene un deber Ético Con las memorias Y con la historia Memoria Memoria La memoria La memoria es pasado persistente La memoria Es pasado persistente Yo chica mirándome en un espejo Con los ojos entrecerrados Yo chica mirándome en un espejo Con los ojos entrecerrados Es memoria En la guerra civil en Barcelona En la plaza Cataluña Los fascistas nos bombardeaban Es memoria Picasso Arrasa Pintando Guérnica En 1937 Más dos grandes grabados Llamados Sueño y Mentira De Franco Son Memoria Y Ayuda Es mala memoria La censura Y los desaparecidos En la historia de Chile pasada Es paz Y la hora y aquí Es buena memoria Es buena memoria Roserbrú Saldana Fram Más compatibilidad Es tápliado Daba Son Más Gracias. Gracias.